Bueno, y por si creías que ya lo hubieras visto todo en la Liga MX, resulta que el técnico y el cuerpo técnico del equipo campeón se fueron. Sí, aunque no tiene nada que ver con el asunto deportivo, con los resultados, ni siquiera con el funcionamiento de Santos Laguna, sino con un problema interno. El equipo de la comarca dio a conocer a través de un comunicado que durante el fin de semana hubo un suceso de un jugador con un integrante del cuerpo técnico, rompiendo de manera irreparable los códigos de ética, generando un ambiente poco propicio para el desarrollo del equipo, por lo que Robert Dante Ziboldi y su cuerpo técnico decidieron renunciar y se hacen a un lado de la escuadra lagunera. En este momento hay una conferencia de prensa en Torreón donde se está explicando el asunto. Vamos a escuchar. Tengo algo más y estamos muy claros. Hay que ser tranquilos y analizar bien las cosas. Nuestro presidente lo dice y lo dice muy bien. Muchas veces es más difícil digerir el éxito que digerir el fracaso. Yo creo que uno de los grandes problemas, y por eso la famosa campeonitis que siempre se habla, es que cuando uno es exitoso en algo, cuesta mucho trabajo digerir este éxito. Y ese éxito solo trae más gente que te habla, más gente que te dice, más gente que cree, o empieza a haber un ego en el que gracias a mí se lograron las cosas. Y aquí, si las cosas se han logrado, y está muy claro el estadio, los oscuros y las estrellas, es porque hay un gran trabajo de muchísima gente. Ayer o antier en este auditorio, más de 200 personas que colaboran en la institución pasaron a recoger su medalla, la misma medalla que reciben los jugadores. Porque para nosotros es igual de valioso el trabajo que se hace en las oficinas, que se hace en el mantenimiento de las canchas, que se hace en cada uno de los rincones para conseguir un éxito. El éxito solo se consigue con el trabajo en equipo, no de forma individual, y es por eso que hoy nosotros estamos complicados en el trabajo en equipo y no en otra cosa. Hay que aprender a digerir el éxito, y creo que el éxito no, nos picó, nos picó, no supimos digerirlo, y por eso hoy tenemos que empezar un nuevo proceso. Perdón, Pepe, pero todo lo que está bien, pero como que no pasa con el perfil en el gol, hablando concretamente de éxito, de la forma... Así como estás sorprendido rápido, estamos sorprendidos todos. Ganando, perdiendo, muy tranquilo, siempre muy centrado, equilibrado, y esto que ahora nos está diciendo, se sabe totalmente de la característica de... Correcto, coincido contigo, y así lo vemos, todos estamos igual de sorprendidos, y por eso este pequeño veneno, que no se asoma siempre, sino hasta que viniera a los éxitos. Bueno, de este lado Pepe, bueno, nada más, a ver si se puede detallar un poco más, ¿de qué manera se vio envuelto Alcoba para que él fuera a afectar? Creo que ya me expresó al jugador, que me invocó, fue una reacción, y creo que no hay que entrar más en detalle. Vale, preguntarle al micrófono. ¿Cómo afectará al equipo esta salida del fútbol? Mira, es un trabajo importante que hay que hacer. Hay que dejar bien claro que el equipo no tiene nada que ver, y ningún jugador es responsable de esta decisión. 100% es un tema que no le compete al equipo. Hay que cerrar filas, hay que trabajar, hay que enfocarnos en lo que viene. Hay un video muy interesante, y ojalá nos podamos hacer llegar a todos, donde los jugadores hablan de cuál es la clave del campeonato, y cómo fue que se logró el campeonato. Y yo creo que ahí está la fortaleza y eso es en lo que hay que volvernos enfocar, en el trabajo en equipo, en la humildad, en no poner el yo por delante del grupo, y cerrar las filas para poder volver a hacer lo que hicimos el torneo pasado. Muy bien, así la explicación en Torreón. Gerardo Alcoba ya ha aceptado que cometió un error, que tuvo una reacción inapropiada, que derivó en este problema. La directiva se dice sorprendida, porque Robert Dante Ciboldi se había manejado de una manera absolutamente coherente, responsable, respetuosa a lo largo de su estadía como director técnico, pero al parecer el problema ha sido tan fuerte que ha provocado esta dimisión. Y se respeta desde luego la decisión propia del cuerpo técnico, que asume la responsabilidad, y por supuesto a la directiva que lo toma con fuerza para el bien general. De acuerdo.